¿Qué tal? Gracias por estar en sintonía de cien por ciento noticias, el canal quince, el original, le saluda Lucía Pineda, guau, estamos en cien por ciento entrevistas y vamos a dedicar este momento para hablar un poco sobre los de defensores de los derechos humanos o promotores de los derechos humanos que se han dado cita aquí en Nicaragua para hablar de la situación que viven en la región centro americana. Son unos setenta representantes de organismos de derechos humanos que están acá en el país donde están realizando un foro denominado actuar en lugar de callar. Y tengo aquí en el estudio a Brenda Hernández, ella es de un organismo de derechos humanos de Guatemala y Denis Muñoz, también de un organismo de derechos humanos en Honduras. Pues ambos nos vienen a contar un poco cómo es la defensa de los derechos humanos en estos países que son bastante complicados en cuanto al índice de criminalidad que hay, pues tanto Guatemala, Honduras y El Salvador, pues son considerados pues el triángulo de la muerta que le llaman. Y Honduras que es uno de los países más, cuidado, el más violento del mundo, que lo han catalogado en algunos informes. Y cómo entra ahí la defensa de los derechos humanos porque a veces están también en una encrucijada. Vamos a defender los derechos humanos de el crimen organizado. Vamos a defender los derechos humanos de los mareros. Cuando tenés también toda una sociedad reclamando por la existencia de estos grupos que se dedican pues a secuestrar, extorsionar, robar, matar y hacer pues asesinatos atroces en estos países. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería comenzar con Dennis. Bienvenidos a los dos y queríamos que nos hablaran un poco cómo es defender los derechos humanos allá en Honduras en medio de esa situación de violencia en este país. Bueno, en principio hay que reconocer que este encuentro en el que estamos ahora convergiendo todas las organizaciones y no todas digo algunas de las organizaciones de derechos humanos tenemos un reto fundamental y ese reto es partiendo de que tenemos realidades comunes. Centroamérica en su totalidad puede con menos o más realidades pero Centroamérica en su totalidad sigue siendo una franja que comparte más que fronteras, problemas históricos, que comparte problemas y brechas sociales heredadas, profundizadas por las inequidades y por obviamente las malas prácticas de los gobiernos en los últimos cuarenta o cincuenta años. No hay duda alguna que en Honduras no está en una isla, somos parte íntegra de Centroamérica y compartimos problemas fundamentales en Guatemala y en El Salvador que han profundizado obviamente el tema de la violencia, han agudizado el tema de la pobreza y que esto tiene que ver con un análisis más allá de la simple estadística de si somos el país más violento de Centroamérica. ¿Cuál es el riesgo? O si tenemos el tema de la violencia. El riesgo de alzar la bandera, por ejemplo, de defender los derechos humanos, por ejemplo, a veces de un criminal ahí en Honduras. Bueno, pero es que el riesgo es que hay que analizar en principio justamente que los defensores estamos para garantizar un debido proceso, garantizar que existan procesos judiciales transparentes, abiertos y que sobre todo haya un debido proceso y eso no indica solamente la estigmatización, porque me llama la atención cuando usted lo dice justamente por ahí, pero ¿cuál es la diferencia entre un político que se roba los dineros del pueblo y una persona que hace repercutir un arma cuando asalta a un ciudadano? Si al final ¿cuál es la diferencia entre esto y el otro? Ambos obviamente están cometiendo un crimen. El tema es cómo se imparte el tema de la justicia. ¿Quién tiene una ventaja sustantiva ante el sistema de justicia en el país y a quién se le aplica con todo el rigor y el peso y la efectividad de la justicia? Entonces es un problema de fondo y el tema de derechos humanos justamente es ahí donde se aplaca. Un defensor de derechos humanos en Honduras y en Centroamérica tiene obviamente el enorme reto de ser autónomo, imparcial y sobre todo hacer prevalecer el tema de los principios de derechos humanos. En el caso de Guatemala, ¿cuáles son los principales desafíos frente a ustedes para la defensa de los derechos humanos? Bueno, actualmente Guatemala está entrando nuevamente a una etapa de militarización en el gobierno y eso ha endurecido las posturas gubernamentales y ha generado toda una serie de medidas desde el gobierno para criminalizar a las y los defensores de derechos humanos. En esa línea nosotros tenemos un doble trabajo porque no solamente tenemos que acompañar desde la unidad a la que yo pertenezco, que es la unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos, que es una entidad no gubernamental que en cierta forma hasta cierto punto sirve como fiscalizadora de la oficina del Ombudsman o del Procurador de Derechos Humanos, porque en nuestra labor tenemos que hacer procesos de investigación para verificar si las agresiones a las y los defensores realmente corresponden a su su defensa de derechos para acompañarles en ese proceso. Los índices de criminalización a las y los defensores que están protegiendo sus territorios, a las y los defensores que están defendiendo los recursos naturales han tenido un aumento impresionante. En el 2012, por ejemplo, se registraron en nuestro observatorio alrededor de 300 casos, mientras que ya en el 2013 eso se duplicó a más de 600. Ahí podemos, en base a estadísticas y a un análisis que nosotros llevamos de patrones, de determinar qué es lo que está sucediendo alrededor de la dinámica de los y los defensores. Entonces, los retos son mucho más grandes ahora con esta política que está llevando este gobierno militar que está defendiendo el capital extranjero en los proyectos extractivos, particularmente en regiones en donde las comunidades no han sido consultadas para implantar esos proyectos de manera inconsulta y arbitraria. Entonces, genera conflictividad y genera luchas a las que nosotros tenemos que darles acompañamiento. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a continuar hablando sobre más o menos cuál es el, si es una norma, si es algo, es una norma, le digo, en la región de que el principal violador de los derechos humanos siempre es, son instituciones del Estado, son instituciones policiales, son instituciones del Poder Judicial. Aquí en Nicaragua, pues a veces, pues en el informe que nos brinda el CENIC siempre, usualmente, sale en primer lugar la Policía Nacional como la que viola los derechos humanos de los procesados, detenidos, investigados y queríamos consultarles a ustedes si esto es más o menos así se maneja tanto en Guatemala como en Honduras. ¿Cuál es la institución que más viola los derechos humanos? Después de la pausa. Las mujeres son los más de la mitad de la población nicaragüense. Nuestra constitución política y las leyes nos otorgan derechos para vivir libres de violencia y sin discriminación. A tener un trabajo digno, salud integral y educación de calidad. A expresarnos sin temor a ser calladas, movilizarnos sin represalias. Tener acceso a la justicia y a decidir sobre mi vida y los destinos de mi país. Pero hace falta mucho para que nos garanticen esos derechos. Solo podemos lograrlo con un Estado democrático, donde el gobierno y las instituciones respeten las leyes, garanticen la justicia y no abusen del poder. Por eso, exigí todos tus derechos. Movimiento Autónomo de Mujeres ¿Qué tal vecino? Bien, bien, ¿y vos? Amor, bota me este pañal. Profesora, ¿cómo va? Aquí, hijo, medio agripada. Hola, donero. Se nos ocurren mil formas diferentes por las que puedes contaminarte. Por las que no se nos ocurren, usa Gelim. El gel antibacterial para las manos de toda la familia. No necesita agua. Gelim. A las bacterias pone fin. Mantente informado todo el día, en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni, ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con promotores de derechos humanos de Honduras y Guatemala. Por parte de Guatemala tenemos a Brenda Hernández y de Honduras a Denis Muñoz. Les preguntaba antes de la pausa sobre las instituciones que con frecuencia violan más los derechos humanos en Guatemala, por ejemplo. Si nos referimos a institución, efectivamente hay distintas ramas del Estado que son responsables de violaciones a derechos humanos. Pero en el caso que nosotros sistematizamos son de las agresiones a defensores de derechos humanos, que es el área donde nosotros trabajamos. De los que atacan a defensoras y defensores de derechos humanos no solamente es el Estado, sino también hay una serie de entidades privadas, como lo son las empresas multinacionales, particularmente de los proyectos extractivos que se han visto vinculadas en serias violaciones y ataques a defensoras y defensores, al punto de que han cometido ataques armados en contra de comunitarias y comunitarios. Hay casos incluso que han sido trasladados desde Guatemala y se están llevando a cabo en espacios legales como en el Canadá, en donde se están juzgando a empresas multinacionales como responsables por violaciones a derechos humanos y ataques a defensores, incluyendo asesinatos. En el caso de Honduras, ¿cuál es la institución violatoria de los derechos humanos? Y antes de la institución, porque usted lanzó la pregunta al inicio del programa, ¿por qué el Estado siempre es el responsable? Recuerde usted que el Estado es el que se compromete a través de la comunidad internacional al suscribir y al adoptar la Convención de Derechos Humanos. Es el Estado el que se compromete a garantizar a sus ciudadanos un pacto de derechos civiles y políticos, un pacto de derechos civiles y económicos, sociales y culturales, pero también se compromete a definir y a reestructurar su legislación interna. Por lo tanto, el Estado es el que se adhiere a esta convención, es el que se compromete ante la comunidad internacional a defender a sus ciudadanos y a tener claro cuál es el rol de una institucionalidad que protege, promueve y construye una sociedad basada en derechos humanos. Entonces, usted diría, ¿por qué en Honduras y en el resto de Centroamérica la policía y los militares son y van a ser siempre los que salen como los altos violadores de derechos humanos? Entonces, viene aquí, como dice mi compañera, justamente uno de los grandes elementos. ¿Quién tiene el poder de reprimir y quién tiene la decisión de actuar sobre ese poder para que reprima? Obviamente, no son los ciudadanos. Son los aparatos del Estado. Y esos aparatos del Estado los pagan los impuestos de los ciudadanos. ¿Empresa privada? ¿Dónde se ubica ahí, por ejemplo, la empresa privada? Justo ahí se voy. Cuando hay una violación de derechos humanos. Cuando el Estado, a través de su institucionalidad, no garantiza y protege los derechos de sus ciudadanos. Un ejemplo es el tema de los y las defensoras de derechos humanos de los territorios versus el poder que tienen las transnacionales. Si un ciudadano común o una comunidad se enfrenta a una empresa, bueno, eso se va a determinar en la legislación interna de cada país como un delito, porque está actuando ante una empresa. Pero ¿cuándo se convierte en una violación de derechos humanos? Cuando el Estado y su institucionalidad no ejerce la soberanía y no ejerce la supremacía de ser un Estado que protege los intereses de sus ciudadanos versus el capital y los intereses internacionales. Cuando el Estado no garantiza y no pone en una balanza donde los intereses son de los ciudadanos, entonces se convierte en una violación de derechos humanos. Por eso justamente va a encontrar usted que la mayoría de los violadores de derechos humanos son los militares, la policía y en efecto el sistema de justicia, porque no hace el ejercicio de impartir justicia y luchar contra la impunidad en una sociedad centroamericana que tiene no solamente el tema de fronteras, comparte también el tema de los intereses económicos y políticos, geopolíticos. También tiene un tema de compartir, no solamente el territorio, sino también sus riquezas, sino también sus oligarquías, sino también sus intereses sobre su comercio y sobre su consumo. Las etiquetas, ¿a ustedes a veces los han tildado de derecha, de izquierda, de centro, imparciales, parcializados? ¿Qué les han dicho, por ejemplo, en Guatemala? En Guatemala, los que se autodenominan de derecha nos etiquetan, por lo general, a los defensores y defensoras de derechos humanos como de izquierda. Sin embargo, dentro de la unidad a la que yo pertenezco, nosotros tenemos que acompañar a cualquier defensor, independientemente de la ideología con la que él se identifique, porque toda vez él está defendiendo un derecho, por ejemplo, es un periodista o un columnista y su línea de pensamiento es asociada con un pensamiento de derecha, pero en un momento dado él es criminalizado por el Estado porque le está criticando. Nosotros tenemos que darle acompañamiento porque él está siendo víctima de un ataque en un momento dado. En el caso de Honduras, ya te han dicho, este es de derecha, este es de izquierda, este... Comprendemos, generalmente cuando los intereses se anteponen justamente ante la defensa del bien y el interés superior de las personas y de los sujetos, obviamente encontraremos siempre el discurso de que somos de una ideología política de izquierda o de derecha. No importa, lo que importa son los intereses, eso es por lo tanto, en algún momento tendrás la etiqueta o tendrás el estigma de cualquiera de los dos bandos. En el caso, usted me comentaba que, a ver, cuando estaba el gobierno de Zelaya tuvieron problemas con ellos, ¿no? Había algún tipo de choque, ¿verdad? Porque ustedes están encargados de defender los derechos humanos y, bueno, en ese caso está el gobernante, el presidente Zelaya. Pero ahora ustedes son los defensores de Zelaya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un ejercicio importante, es que justamente ahí es donde comienza el parteaguas. ¿Por qué ver a Zelaya como el único gobernante violador de derechos humanos? Cuando se ejerce el poder, se tiene la posibilidad de violentar derechos humanos. ¿Por qué no hablar de los últimos 40 gobernantes del país, de los últimos 30 gobernantes del país, incluyendo el ejercicio del poder? Y entre ellos también se puede encontrar el señor Zelaya. Pero también en el ejercicio de derechos humanos estamos comprometidos como organización a acompañar cualquier ciudadano. Y en este caso el señor Zelaya, como un ciudadano, busca el apoyo de una organización de derechos humanos. Pero también entonces hay que reconocer que la militarización, la puesta en marcha de políticas de seguridad represivas y, obviamente, violadoras de derechos humanos, se ponen en práctica en todos los gobiernos, porque la mayoría de las agendas y de los intereses de los gobiernos no la definen los presidentes ni la definen muchas veces sus tomadores de decisión. La definen los intereses de sus élites políticas, económicas y financieras, que tienen a muchísimos medios de comunicación también cooptados para poder vender la campaña de que en efecto este es de un lado y este es del otro. Porque cuando una organización se contrapone a defender a un ciudadano en el ejercicio libre de su derecho a defenderse ante una agresión, también, porque no mencionar al señor Micheletti también, de que en ese momento cuando da el golpe de Estado en contuerno con la élite política, económica y financiera del país, obviamente violenta los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas que en el libre ejercicio de su protesta se les reprime y se les violenta y se les persigue. Porque solo Celaya, cuando en el caso no es el único, son todos los gobernantes que obviamente están en el aparataje político que terminan más sucumbiendo a los poderes económicos y políticos de una región. ¿Hay persecución? ¿Se sienten a veces ustedes perseguidos, acosados por el Estado? Brenda, usted que tiene esa experiencia. Por el Estado, definamos el Estado, el Estado no solamente es el gobierno, el Estado es toda la sociedad. Efectivamente cuando los medios de comunicación construyen un imaginario social en el cual se estigmatiza a las defensoras y a los defensores de derechos humanos efectivamente nos podemos en un momento dado sentir perseguidos porque la sociedad misma nos estigmatiza y nos coloca en una posición de vulnerabilidad para cualquier tipo de ataque, o sea, para justificar cualquier tipo de ataque en un momento dado. O cuando se criminaliza la protesta social, o cuando se criminaliza la acción de un defensor de derechos humanos porque representa o porque acompaña a una comunidad en reclamo de un bien interés superior de esa comunidad. Todos los ciudadanos que estamos en el rollo de derechos humanos en Honduras somos amenazados día a día con el hecho de amenazas directas o amenazas indirectas. El hecho de que te coloquen en la lista negra el sistema bancario, el hecho de que te coloquen en la lista negra el sistema del país donde estás monitoreado por los entes de inteligencia para verificar cuáles son los movimientos y cuáles son tus discursos y tus posturas en relación a un tema particular de interés, son amenazados. Donde estás involucrado obviamente en el proceso de que un Estado te supervisa y te garantiza cualquier cantidad de espionaje para vulnerar y posteriormente usar esa información en descrédito. Un defensor de derechos humanos en Honduras fue agredido por la policía y por un ente militar, por ejemplo, en el libre ejercicio de su derecho de esparcimiento va a ese uso, pero todo el aparataje fue criminalizar al defensor de derechos humanos, desconociendo. Que andaba alcoholizado y lo de comenzaron. Exacto, pero era desboronar, desnaturalizar. Pero vea usted entonces después de dos meses a ver si la noticia logró progresar en el sentido tal de una denuncia oficial, civil o criminal. No progresó en absoluto porque la intención era dañar la imagen de los defensores y defensores. A eso iba. Hay ese estila en Guatemala o Honduras que cuando es evidente el error de las autoridades policiales, judiciales y el aparato gubernamental, le piden disculpas al ciudadano. Por ejemplo, alguien que detuvieron, investigaron, lo sacaron en los medios de comunicación, este es delincuente, y aquí y allá, y bueno, y después vimos que lo liberaron, ¿verdad? Porque no había prueba, entonces. Pero no sale la policía, quienes lo señalaban y le imputaban esos delitos, bueno, disculpan, vamos a rectificar, no se estilan. De hecho, estamos todavía a la expectativa y a la espera de que el mismo ciudadano presidente de la República se disculpe por haber criminalizado a dos jovencitas estudiantes de un instituto público que fueron acribilladas a la vuelta del centro educativo. Y el señor ciudadano presidente dijo que ellas aparentemente estaban involucradas en pandillas. A estas alturas todavía él no se ha disculpado, restableciendo la dignidad de las jovencitas. Y mi caso personal, yo fui capturada ilegalmente por las fuerzas policiales mientras estaba haciendo un acompañamiento a un desalojo también violento y violatorio de una serie de normativas y estándares internacionales del movimiento pacífico, conocido y denominado como La Puya. Y me retuvieron dos teléfonos celulares, estoy acompañando un proceso de denuncia ante el Ministerio Público porque afortunadamente contamos con una Fiscalía de Derechos Humanos y de activistas, con una unidad de activistas. Estoy denunciando ese hecho particularmente, eso va a llevar a un proceso. Esperamos que al final de ese proceso algo suceda, ¿verdad? En el caso de Honduras, ¿se da la disculpa pública de parte de las instituciones? Yo todavía no he escuchado una disculpa pública del Estado por los crímenes cometidos en la década de los 80, por lo más de 184 desaparecidos. No he escuchado la denuncia y la disculpa pública por el acribillamiento y la matanza de campesinos y campesinas en el Bajo Aguano. Eso es muy difícil que pase, aún con una condena de la Corte Interamericana de Justicia se hace y muy pocas veces se cumple la sentencia de publicarla y de hecho de conocerla. En el caso de Manfredo Velázquez, por ejemplo, en Honduras, un joven estudiante de la década de los 80 que se comprueba que en efecto fue violentado su derecho a la vida, que fue violentado su derecho a la integridad física y fue condenado el Estado de Honduras y la sentencia se conoce muy poco. Y la sentencia obliga al Estado a decir y a pedirle disculpas a su familia y a la sociedad. Bueno, pues aquí han habido algunos momentos, solo les comento, ¿verdad?, de que sí hemos visto en dos ocasiones, he visto yo a la jefa de la Policía Nacional que va a una casa y le pide disculpas, ¿verdad?, por la actuación policial de algún oficial de la Policía Nacional. En otra ocasión fue la misma jefa policial que tuvo que ir a pedir también disculpas por abusos que se dieron de parte de oficiales policiales en Mateare, que incluso la gente tuvo que quemar y destruyó la estación policial y tuvo que ir a restablecer como la relación policía-comunidad. Pero han habido otras situaciones donde no hemos visto esa misma voluntad de disculpas de la jefa policial en otras situaciones que se han dado también de índole político y de índole también de común, pues, que un ciudadano lo detienen y no, y bueno, salió libre y bueno, salió en todos los medios de comunicación y quedó ante la opinión pública como que es delincuente. Es bien difícil a veces de parte de la policía que den esa disculpa pública. Siempre dicen, seguimos investigando, está libre, pero seguimos investigando. No sé, cargándose de las atorceras, ¿verdad? Entonces, es una investigación infinita. Bueno, pero ahí lo que debe, y yo estoy tal vez opinando del contexto nicaragüense, pero ahí lo que cabe es que la persona pida inmediatamente una aclaración pública y que los medios de comunicación hagan la labor de decir, bueno, policía, mira, pero la persona ya salió libre, por favor explíquenos y hágale un resarcir de su daño a su imagen y a su integridad y a su honor. Así que hubo aquí un caso también de unos muchachos, un caso de los mataperros, que había una matanza de perros en carretera sur y bueno, salió un jefe de la policía leyendo una lista de investigados, que él mismo dice que están bajo investigación, pero ahí vienen los papás de los muchachos y dicen, o sea, están siendo investigados y lo dice públicamente, entonces ya la gente dice, este mató a los perros. Ya entonces se comienza a criminalizar y tal vez no se encontró nada y ahí está el caso, ahí quedó congelado, o sea, no se supo al final y la policía sigue investigando. Ya son esas investigaciones que nunca acaban, pero la dignidad de las personas quedó ya trastocada y manchada pues ante la sociedad, o sea, escucharon el nombre en la televisión, en la radio y salió en el periódico el nombre, entonces ella ya dice, ah, este fue el que mató a los perros, ah, este fue el que anduvo en aquella banda de robacarros, robando en las viviendas. O sea, son cosas, situaciones que van lesionando, pues, parte de los derechos humanos. El hecho de presentar a un reo aquí, la legislación prohíbe que se presente públicamente a los investigados, a los imputados por un delito. Y aquí nos invitan para firmarlo, ¿verdad? Entonces son, de puntito en puntito, se violan, se hacen una serie de violaciones a los derechos humanos. Pero entonces ahí viene un tema de un dilema ético de los medios de comunicación. Si se conoce el tema de la legislación y la policía comete un exceso, entonces los medios... En el medio lo que tiene que hacer es... Es decir... Es poner... Yo veo aquí a veces nosotros hacemos esto, ¿ya? Es ponerle un mosaico, un efecto, ¿ya? Respetando la dignidad de la persona. Ya, o el apellido tal. Está siendo investigado, pero no es el nombre completo. Por ejemplo, son cosas que incluso uno, pues, como medio de comunicación se tiene que cuidar para no violar los derechos humanos. Gracias, ¿verdad? Y esperamos que su estancia en Nicaragua haya sido agradable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por la oportunidad también. Bueno, y bienvenido al país más seguro de Centroamérica, ¿eh? Nos sentimos así. Nosotros sí nos sentimos así. Yo creo que sí. Venir de después de Honduras yo creo que es difícil y obviamente tienes aire de esperanza y de posibilidades y se puede vivir tranquilo. Bueno, pues, y somos el más seguro en comparación a las situaciones que ocurren en Guatemala, Honduras y El Salvador, incluso, pues, en Costa Rica, que uno a veces se queda así en Costa Rica, que desapareció ahorita toda una familia completa. Nadie sabe dónde está. Que encontraron cadáveres amarrados, encapuchados y en predios. Uno se queda, pues, también asustado. Esas cosas usualmente no ocurren aquí en Nicaragua. Y si llegan a ocurrir, la policía ahí sí los atrapa, investiga muy y va a fondo, pues. Gracias a ustedes. Y el sistema de justicia, me imagino que es... Es severo, ¿verdad? Les aplican, pues, toda la... Eso es importante. La pena que... Gracias por su sintonía. Recuerden que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni ¡Gracias!